Un tanto en la misma tónica de lo que comentábamos antes de la pausa, pero por supuesto también con el análisis del doctor Armando Zacarías Castillo. Vamos a lo siguiente, ya le saludamos con mucho gusto, doctor, ¿cómo está? José Ángeles, buenas tardes. Pues con un cálido saludo que hago extensivo a la amable audiencia de la televisión. Aquí habría que hablar sobre una serie de temas interesantes. El horizonte de partidos políticos posteriores a las elecciones del primero de julio de dos mil dieciocho se vio como un escenario posterior a un tsunami en el que la presencia de sobrevivientes fue escasa y segmentada de manera impresionante. La agenda político-ciudadana fue subitamente establecida por una sola línea, la del gobierno elegido, con una representación del cincuenta y tres por ciento y que estableció, como en pocas ocasiones en los años recientes, una mayoría sin contrapesos en las cámaras de senadores y de diputados, con lo que se generó un esquema poderoso de hegemonía en el escenario político respecto del cual, a diferencia de esos años anteriores, la presencia de las oposiciones fue prácticamente nula en este primer año de gobierno del presidente López Obrador. La poderosa mayoría legislativa hizo eco inmediato de todas las propuestas del Ejecutivo, estableciendo una línea prácticamente única de voz, sin contrapesos considerables por parte de las oposiciones de partidos políticos que no han manifestado hasta el momento la asimilación de la contundente derrota en dos mil dieciocho, pero que no han mostrado capacidad de reacción ni de reestructuración. En este esquema, los contrapesos de los organismos autónomos del Estado también pasaron por la oleada gubernamental, interviniendo sobre uno de los elementos esenciales que genera el sentido de su presencia como contrapesos, como lo es la autonomía y la perspectiva de acción en los equilibrios de voces en las decisiones de gobierno. El caso de la Comisión Reguladora de Energía, que se trata del organismo regulador en materia de petrolíferos y electricidad, eligió a un nuevo presidente comisionado luego de que el Senado eligiera a Leopoldo Vicente Melchí García para sustituir a Guillermo García Alcocer en una muy polémica y rígida enfrentamiento público con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración. El nuevo titular, es interesante señalarlo, logró noventa y cinco votos en el Senado para conseguir la mayoría calificada que requería su nombramiento, pues no le bastaban los votos de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, lo que motivó la adición de los partidos de élite. Últimamente, el caso que ya comentamos en la semana pasada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora, por otra parte, la poderosa crítica ciudadana a la partidocracia mexicana, el reclamo de la distancia entre representantes y representados, con los claros ejemplos de la frivolidad de las anteriores administraciones y muy particularmente con las historias de páginas rosas, pero convertidas en acciones de Estado, de la administración del presidente Peña Nieto, hasta las aberraciones como las de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones, o aún más grave y adeudo importante, como el histórico que tiene que ver con Iguala en Ayotzinapa, tuvo un efecto en el ánimo social de un calado profundo e importante que sin duda se expresó en las urnas. Esa expresión en las urnas requiere una observación más detallada en la medida en que el esquema de elección, la organización y la conclusión de esos procesos muestran la relevancia social y la importancia de haber cambiado, porque desde 1996 el organismo y la estructura encargadas del procesamiento electoral que se autonomizó desde entonces, convertido en una entidad ciudadana y como tal, el resultado de la elección de 2018, contabilizó un resultado sin precedentes en la historia reciente, pero no único, de los relevos de las administraciones federales y consolidó un inobjetable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, legendario candidato que después de dos intentos con el Partido de la Revolución Democrática y en este último proceso electoral con un partido del que ahora poco a poco en los últimos días muestra sus reticencias para que le acompañe, esto es Movimiento de Regeneración Nacional. Así pues, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, se ha convertido en una importante institución de carácter ciudadano en la que se puede depositar la confianza de los procesamientos electorales que permiten ofrecer una clara línea de objetividad y de certidumbre. No se trata de componer un panegírico del Instituto, sino de establecer con una mirada retrospectiva las ventajas de contar con un sistema que desplazó al Colegio Electoral de la Secretaría de Gobernación, que tuvo su momento más crítico sin superar la desconfianza en la elección de 1988 y con Manuel López, entonces secretario de Gobernación del PRI, y hoy morenista director de la Comisión Federal de Electricidad, quien estuvo al frente de ese polémico y no resuelto históricamente proceso electoral del 88. Ya sin la confianza ciudadana, las circunstancias obligaron a modificar el sistema, aunque en el origen su primer presidente fue el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios en 1990, pero la evolución del organismo lo llevó a su autonomización que se logró en 1996. A partir de ese momento se desarrolla la historia del ICE, que pasó por uno de los procesos más particulares del cambio de época con la elección del año 2000, en que por primera vez ganó un candidato de la oposición. La relevancia de ese proceso era que por primera vez se daba y reconocía el triunfo de un partido opositor con reconocimiento de todo el estamento político que estuvo controlado durante 69 años por la fuerza hasta ese momento hegemónica del Partido Revolucionario Institucional. Con lo anterior podemos señalar que se trató del establecimiento de un organismo que generó a partir de entonces una institucionalidad que no depende del gobierno, sino de los ciudadanos sobre los procesos y resultados electorales. En el paquete presupuestal de 2020, que finalmente fue aprobado, viene un recorte al INE por 1.071 millones de pesos que plantea una serie de reestructuraciones en el procesamiento electoral de 2020. El sostenimiento de este órgano electoral no reposa en el gobierno, sino en la necesidad ciudadana de mantener un elemento confiable y cierto de los procesos electorales. El presidente señaló que se terminaban los salarios factuosos de algunos de los miembros directivos del INE. Sin embargo, no se debe confundir ese elemento con el sostenimiento orgánico de la institución que prepara uno de los comillos trascendentes, las elecciones intermedias de 2021, en la que se revisará, de acuerdo con el comportamiento electoral de ese momento, el desempeño de Morena. En los últimos indicadores de diferentes casas encuestadoras, es notorio el descenso en la simpatía y aprobación, aunque sin embargo, se sigue sosteniendo en un área de confort adecuada este partido. Sin embargo, en los índices de aprobación se manifiestan ya las cargas directas al desempeño de esta administración, sin importar las herencias de las administraciones pasadas, que ha sido hasta el momento la receta para no asumir las responsabilidades del ejercicio de gobierno. La importancia institucional del INE no reposa en quienes ocupan los cargos de dirección, sino en la fuerza y confianza que la ciudadanía le ha otorgado a este importante órgano que expresa el camino de modelo electoral y que permite una competitividad eficiente entre las diferentes fuerzas políticas. El recorte a los salarios de los directivos no es sino una pendencia personalizada de nombres. Sin embargo, los efectos del recorte presupuestal no radican en las pugnas personales, sino en la erosión a la que se expone a la institución. Las fórmulas de refinanciamiento del INE expresadas por la Presidencia de la República plantean que los excedentes presupuestales de los partidos se reintegren al presupuesto del INE, circunstancia que partidizaría la zona presupuestal que precisamente a lo largo de la historia de la institución es la circunstancia que ha permitido su autonomía. Por otra parte, la ausencia de intervención de las oposiciones en la disputa presupuestal tuvo mayores efectos de alcance, más bien las protestas de antorcha campesina que la propia participación de las oposiciones en la discusión por el presupuesto del año 2020, lo que muestra la fragilidad de la intervención de voces diferentes de la hegemónica en el Congreso de la Unión. Los contrapensos y las expresiones de segmentos cualitativamente representantes de voces en la construcción de las políticas públicas que han visto rebasados con lo que queda solamente una visión de las cosas, que es la que marca el ritmo del establecimiento de las estrategias de gobierno. La desaparición práctica de una oposición clara en el horizonte político deja que solamente una expresión realice los movimientos a su entera voluntad. No tendría que ser de otra manera. El problema radica en que la inexistencia de contrapesos efectivos deja sin representación a las partes que intervienen en los procesos, los ciudadanos que quedan expuestos a una tiranía de la mayoría. Así pues las cosas, José Ángel, no me resta sino agradecerte el favor de intervenir en este espacio y te reitero un saludo así como a la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Como siempre agradecidos, doctor Armando Zacarías. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Armando Zacarías. Y su colaboración como cada semana. Nosotros le seguimos invitando a usted a que opine acerca de los temas que estamos tocando en esta ocasión aquí en Señal Informativa. Gracias. Gracias.